En Álvaro Oregón hemos apostado a una política de alianzas, a una política de alianzas y vínculos que amplíe la capacidad del gobierno para dar respuesta a las demandas de las y los ciudadanos. Hoy nos vemos sin duda alguna fortalecidos con la firma de este convenio de colaboración, así como con el apoyo constante que hemos recibido de parte de ustedes. Este es el primer actor de la iniciativa privada que se suma. Hoy se concreta con ustedes el que seis complejos de esta importante empresa se sumen a los puntos violentos. Seis cines en Álvaro Oregón, una alboa y una arena. Con esto las mujeres y las niñas que se encuentran ante una situación de riesgo por violencia de género encontrarán en Cinemex un espacio aliado para su resguardo. La atención a las mujeres víctimas de violencia y la difusión de acciones a través de puntos violentos. Como mujer en este programa me parece particularmente importante. Tengo seguro que personalmente voy a dar ese movimiento.